Lo intraducible está en todos lados. Bienvenidos a Intraducibles, el regalo que nos conecta. Este conversatorio es a propósito de la exposición Intraducibles, una compilación de palabras provenientes de diferentes lenguas indígenas. A través de ella se busca promover la riqueza cultural y lingüística de México. El objetivo de este conversatorio es hablar desde distintos enfoques de la importancia lingüística, social y cultural de las lenguas originarias. Demosles la bienvenida a Juan Gregorio Regino, poeta zapoteco. Irma Pineda, representante de pueblos originarios ante la ONU. Juan Juárez, gestor cultural. Modera, Gabriela Lavalle. Adelante con la conversación. Mire, yo llego el faltante. Rayando como prometido. Hola. Démosle la bienvenida a Manuel Mesa, representante de Santitiana Mesa. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Les agradecemos su tiempo de espera y obviamente les agradecemos su visita para hablar un poco de este regalo que tenemos todos los que estamos, que es el regalo de las lenguas. Y en este caso vamos a hablar de la pluralidad y del lenguaje como parte de la diversidad y cómo debemos de impulsar este concepto de ver el mundo y hablar el mundo de maneras diferentes. Este es un mensaje importante de Intraducibles, pero bueno, tenemos aquí a tres diferentes expertos en el campo y hablaremos, cada uno es de su… Ay, perdón. ¿Ya me escuchan? Sí, perdón. Ahora sí ya me escuchan. Exacto. Bueno, y entonces este concepto importante del lenguaje como pluralidad, como generar sinergias y coexistir y ver y entender el mundo de diferentes formas, es parte de lo que nos mueve a todos los que estamos aquí en este escenario. Voy a ceder la palabra a Irma. Irma es una impulsora de la lengua, de la lengua original, de su lenguaje de zapoteco, es una poeta magnífica y es una luchadora incansable por compartirnos estas diferentes formas de ver el mundo. Entonces, pues te cedo la palabra, Irma, para todo este tema del lenguaje como concepto de pluralidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me alegra mucho verles, pues ver un grupo muy nutrido aquí. Muchas gracias por acompañarnos, por su presencia. Y pensando un poquito en este tema del lenguaje como una representación de la pluralidad y la diversidad, sobre todo cuando hablamos de un país como México, no podemos omitir, mencionar que en este país, además del español o castellano, como también lo conocemos, existen otras 68 lenguas que hablamos, ¿no? Y esas 68 lenguas a su vez se subdividen en variantes, como el caso de mi lengua, el zapoteco, que tiene 62 variantes más o menos, entonces suman 364 formas de hablar en este país, de nombrar las cosas, de referirnos a algo. Y entonces, por eso no podemos desligar en México y en muchos otros países la lengua de esta pluralidad, ¿no? Porque la lengua no solamente nos está diciendo, cuando decimos 68 lenguas o 364 variantes lingüísticas, no solo estamos hablando de esta gran pluralidad o diversidad de maneras de nombrar las cosas, de nombrar el mundo y de tener una concepción de la vida, del mundo, de todo lo que nos rodea, sino que también estamos hablando de todo lo que ese lenguaje representa, ¿no? Es decir, las expresiones de la vida, la naturaleza, los territorios, los cuerpos, los humanos y también de lo que nos rodea, el pensamiento sobre todo, y me parece que en el libro de intraducibles se refleja esto, ¿no? Se refleja precisamente este pensamiento y justo cuando nos encontramos con palabras que no se pueden decir de una sola manera o con una sola otra palabra en español, nos damos cuenta que el mundo es bien diverso, que no podemos encontrar equivalencias en otro lenguaje, ¿no? Pongo el ejemplo que viene de la palabra en zapoteco, que es la lengua que yo mejor conozco, que viene en el libro de intraducibles, que es Nduyu. Nduyu hace referencia a la figura de alguien, sobre todo cuando los niños pequeños se quieren esconder y que se esconden, según ellos, bajo una sábana o bajo algo, pero además se intentan hacer bolitas y queda la colita parada atrás y entonces los adultos hacemos como que no los vemos y seguimos el juego, ¿no? Pero ahí estamos viendo la colita parada ahí asomándose. Pero no hay una sola palabra para decir eso en español. Cuando nosotros en zapoteco, en dichazada, decimos Nduyu, pues ya sabemos todo lo que implica eso, ¿no? La posición del cuerpo, inmediatamente hay una imagen en la cabeza, la posición del cuerpo, vamos a seguir haciendo parte del juego, pero ¿cómo decimos eso con una sola palabra en español, no? Por eso es de las palabras intraducibles. Y así muchas otras palabras que vienen en el libro, que ustedes van a encontrar ahí una breve explicación de lo que representa esa palabra, van a encontrar una ilustración, van a encontrar un verso que acompaña. Y bueno, pues en ese sentido no quiero dejar de mencionar también que cada uno de quienes estamos aquí de cierta manera tuvimos que ver con esta creación del libro que implicó muchas manos, muchos pensamientos, muchas imaginaciones, ¿no? Un día Gabriela y yo nos sentamos a platicar, nos dijimos ¿por qué no hacemos esto? Le platicamos al maestro Juan Gregorio, que en ese momento estaba al frente del Inali y pues generosamente, yo creo que el maestro Juan Gregorio fue de los primeros que nos cachó la idea y dijo sí, vamos, luego platicamos con Mane, Santillana, dijeron sí, vamos. Y bueno, y así se fue sumando, ¿no? Gente como Juan, otros ilustradores, otros pensadores, de tal forma que creció el proyecto y bueno, pues ustedes verán las ilustraciones también aquí afuera y podrán ver el libro más adelante si es que todavía no lo conocen o no han entrado a verlo en línea. Me parece que la dirección es www.intraducibles.org si gustan entrar a verlo en línea y disfrutar de todo esto. Entonces, bueno, me parece que esto es lo que no podemos separar, ¿no? La lengua con todo lo que representa, una gran diversidad de pensamientos, de imágenes, de formas de nombrar el mundo y de formas de crearlo también. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos ahora a pedirle a Mane. Mane fue el editor del libro y es el investigador de Grupo Santillana que su participación va a ser muy importante porque él habla de la investigación a través de cómo llevarlo hacia los jóvenes, de cómo transmitir educación, pero también cómo llegar a ser lo accesible para que ustedes los jóvenes entiendan qué es una palabra intraducible, qué son las lenguas originales, por qué es importante ver el mundo de maneras distintas. Gracias, Gaby. La lengua y la ciudad se parecen en una cosa. Uno piensa que las conoce, pero siempre hay un domingo a las 12 del día en el que te vas a perder en ellas. Gracias por la paciencia. Sí, quiero recuperar una idea muy valiosa que aventó Irma, que yo he resumido desde hace tiempo como lengua es cosmovisión. Y entre más lenguas tengamos en el mundo, más maneras de verlo tendremos. Y la riqueza y la potencia de la pluralidad se dedica ahí, en que estas lenguas y estas maneras de ver el mundo se conserven intactas, no con orgullo, sino con alegría. Las lenguas no se hablan con orgullo, se hablan con alegría, se hablan con entusiasmo, con libertad. Y el día que una lengua no se hable con alegría, sino con orgullo, es porque está presionada, está sometida. Y eso tendríamos que hacernos a un lado. Creo que Intraducibles, como otros proyectos que hay en el mundo, pretenden eso, avivar las brasas de las lenguas que ya están en el mundo. Y no queremos que todo el mundo hable una lengua no hegemónica. Queremos que todo el mundo las conozca, las respete y entienda que el mundo tiene muchas maneras de verse. Que los colores son más, y nuestra lengua es más larga, cuando entendemos que el mundo es más grande de lo que nosotros pensamos. Y desde la educación es transmitir eso como un, quise ser el derrotero más importante de la educación. Demostrar que el mundo puede ser más grande, no solamente porque lo vemos así, sino también porque lo reconocemos como inacabado, o inexplicable, o intraducible. Aquí hay alguien a quien yo miro mucho, que es mi herida, que está aquí sentado. Él no lo sabe, pero hay una, lo que lo hace también, es demostrarnos que el mundo es más grande de lo que nosotros pensamos. El universo es enorme. Y quizá cuando otras lenguas lo conquisten, no solo el pensamiento científico, otras lenguas lo conquisten, se va a volver más inexplorado. Y quizá ni tú tengas toda la respuesta a eso. Estas lenguas que son un motor. Hay en intraducibles, además de muchos corazones y muchos regalos, hay un reconocimiento a 500 años de resistencia de las lenguas no hegemónicas en este país. 500 años resistiendo la hegemonía cultural. Y es nuestra manera de aportar a la lucha. Por eso, cada vez que me invitan a estar con el Ernesto Juan Gregorio y por mi Irma, para mí es honroso, y también es mirar desde abajo. Porque esta lucha no es mirar. Y gracias por invitarme. Desde el principio, cuando me involucraron en el libro, me dijeron, tenemos una lista de palabras y unos versos de Irma. Eso es lo que hay. Y la lista estaba en Excel, claro, por supuesto. Entonces, dije, oye, vamos a ver cómo lo hacemos. Y mi primer statement fue la humildad. Bueno, como editor, nunca se para frente a la página con humildad. Y quienes han estado frente a la página saben que es cierto. Siempre te paras con el statement de, el que prescribe aquí soy yo. Y para mí fue la primera experiencia donde dije no. Esta vez no. Necesito expandir mi manera de entender la página, entender lo que voy a editar. Y ha sido uno de los retos profesionales más grandes, pero también más queridos. Por todo lo que implicó, ¿no? Que si lo neal, que si lo nezco, que si lo nezco, que si lo nezco, que se ríen porque se acuerdan de las anécdotas de editar un libro tan... Que además de que tiene muy buenas ideas, tiene muchas generosidades. Y creo que eso es importante. Y lo más importante es que no es un libro, es un proyecto. Y yo creo que si queremos que este mundo, el mundo del editorial y el mundo del conocimiento y la historia de las ideas se haga más grande, tendremos que dejar de pensar en libros y pensar en proyectos. Los libros son un producto de un proyecto más grande, de una idea, de un propósito ulterior. No deberían ser el propósito. Introducibles tiene un libro, pero también tiene unos murales y tiene un discurso y tiene presentaciones. Entonces, si quieren entender Introducibles, van a tener que clavarse un buen rato en los órdenes de libro, en otras cosas. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Manny. Bueno, pues ahora nos toca cederle la palabra a Juan Gregorio. La verdad es que Juan Gregorio le dio un concepto... A mí me regaló un nuevo concepto de pluralidad cuando lo oí hablar en una entrevista. Porque me dijo, yo represento un instituto en Estados Unidos. Y yo creo que la gente, y en especial cuando acercamos a los niños de las escuelas primarias, secundarias, y le decimos, oye, ¿tú sabes cuántas lenguas hay en México? Y le dicen, ay, pues hablamos inglés algunos y algunos hablamos francés. Entonces, presentarles el concepto de lengua originaria a muchos niños que no lo conocen es parte del reto de este proyecto. Y a mí, cuando se lo plantearon a Juan Gregorio, Juan Gregorio dijo, hay que tenerlo también para los niños hispanos en Estados Unidos, porque los niños de Estados Unidos tienen que saber lo que es la pluralidad. La pluralidad es importante porque tenemos que entender que hay que difundir y hay que aceptar diferentes formas de comunicarnos y de ser. Y esto para los niños de hoy es muy importante. Es muy importante saber que el de enfrente es diferente a mí, habla diferente a mí, ve diferente a mí, piensa diferente a mí, y el lenguaje es una forma importante de tenerlo. Entonces, Juan Gregorio es un poeta, es un poeta mazatego que nos va a dar su punto de vista que me parece muy importante tenerlo. Bueno, los he saludado en la lengua mazateca, es mi lengua materna. Muy honrado de estar aquí y de poder compartir este foro. Algo que es muy importante, creo que hay que retomar esta definición que Manny hace, que Gabriela y los que trabajamos en el proyecto, de alguna forma creo que lo tenemos muy claro, que es un proyecto. Y yo creo que este tipo de, esta visión, esta perspectiva es la que debe de seguirse manejando. Un proyecto que tiene mucho contenido, muchos productos, muchas acciones, creo que eso tiene una característica, le da una característica muy importante. Pero también es un proyecto que une, ya comentaba en las instituciones y la iniciativa privada, en este caso Santillana, como se fue sumando, también sumamos a la UNESCO, bueno, de alguna forma el INALI estaba ahí, y creo que eso es algo que nos está mostrando que así tendríamos que trabajar, que se puede trabajar, que se puede trabajar de esa forma. Lo cual entonces es una experiencia extraordinaria este proyecto, porque desde que México se reconoce como una nación pluricultural, me parece que el Estado mexicano no está haciendo lo suficiente para que la sociedad adquiera esa conciencia lingüística, esa conciencia cultural de lo que es ser un país pluricultural. ¿Qué significa ser un país pluricultural? Creo que allá hay muchas interrogantes, creo que ahí hay muchas, este, muchos retos que hay que asumir, y por eso Intraducibles es una, es un experimento, es una manera, es una prueba de cómo podrían hacerse las cosas. Y creo que eso debería de alentar al Estado mexicano, a sus instituciones, a la iniciativa privada, a las instancias no gubernamentales, a irse sumando. Porque hoy en día, este tipo de proyectos tienen que ser parte fundamental del Estado mexicano, de la sociedad mexicana. Antes, cuando nosotros empezamos a escribir, a publicar por ahí algún suplemento, en alguna revista, pues todo lo que hacíamos se consideraba contracultura, es decir, aquello que está en contra de lo homogénico, aquello que está en contra de lo que es la política del Estado. Pero si ahora ya nos reconocemos como una nación pluricultural, se supone que ya no es contracultura. Pero entonces ahora el Estado tendría que ser responsable de que este tipo de acciones, de que este tipo de proyectos tengan mayor cobertura, mayor alcance, se instalen en la conciencia. Y cuando digo de la conciencia de los mexicanos, aquí hay que hablar de los niños, hay que hablar de los jóvenes, hay que hablar de las mamás, de los papás. Porque hoy en día, efectivamente, está la tecnología, están los medios de comunicación, pero nos están ganando en contenidos. No hay contenidos pluriculturales, no hay contenidos multilingües. Y entonces toda esa diversidad lingüística y cultural que presumimos, pues queda solamente en eso, en exaltarnos, en decir que México es una potencia lingüística, es una potencia cultural, que tiene tantas lenguas, tantas culturas, pero exaltarlas puede quedar en el discurso, puede quedar en la demagogia. Por lo tanto, en Tantos Cilios es un proyecto muy concreto que dice, esto se puede hacer, esto abona para que la sociedad vaya creándose esa conciencia de que ser una nación pluricultural, de que ser una nación multilingüe no es un problema, es nuestro origen, es nuestra identidad, es lo que nos puede ayudarnos a ver como una nación moderna, moderna con todas sus lenguas, multilingüe, multicultural, desde sus orígenes, desde lo que tiene, no solo presumiendo lo que llega de fuera, sobre todo de Europa y Estados Unidos, que cuando hablamos a veces de multiculturalidad o de multilingüismo, a esa referencia se hace inmediatamente, no a lo local, no a lo indígena. Entonces creo que el proyecto, desde la perspectiva política, está contribuyendo, está abonando en ese gran proyecto de nación. Por lo tanto, creo que es realmente una experiencia extraordinaria. Y comentaba Gaby, también desde el principio, decía, bueno, pero en Estados Unidos también hay muchos, hay muchos mexicanos, hay muchos hablantes de lenguas indígenas, o sea, las fronteras hoy en día ya, casi, casi son indivisibles, entonces pues también habría que buscar la manera de que esto tenga difusión en otros ámbitos. Pero en fin, creo que aquí lo importante también es cómo las lenguas indígenas están expresadas ahí, cómo aparecen, y de qué manera aparecen. Hablábamos de diferentes productos, bueno, el libre es uno de ellos. Y en México estamos hablando de que tenemos 68 lenguas y 364 variantes. Imagínense, un libro no puede reunir toda esa diversidad, toda esa riqueza. Por eso decía que este es un experimento, es una muestra de lo que podría hacerse para lograr que otras lenguas puedan estar incorporadas. Porque, pues una lengua, pues encierra también toda su, una gran diversidad, digamos, de fenómenos lingüísticos, interlingüísticos. O sea, a su interior, Ima ya decía, cuántas variantes telectales tiene el zapoteco, así también el mazateco, así también cada una de las lenguas indígenas, así como el español. El español igual tiene muchas variantes, el español de México, el español de la frontera, el español de la península, no es lo mismo. Entonces, igual, o sea, realmente tenemos una, una riqueza impresionante que debemos de, pues buscar la manera de que experiencias como estas puedan ser más constantes, puedan ser, puedan quedar instaladas en el discurso, en los proyectos, en el presupuesto de las instituciones. Porque cuando hablamos tan solo de una lengua y de introducibles una muestra de ellos, estamos hablando de conceptos, estamos hablando tan solo una sola palabra, nos remite a un concepto, a una filosofía, a una concepción de la vida y el universo. Eso tan solo en una palabra, digamos, o dos palabras que están en cada una de las lenguas. Entonces, creo que, pues cuánta riqueza y cuánto aprendizaje, cuántos valores, cuántas formas de ver la vida, el universo, cuántas formas de nombrar las cosas tenemos ahí. Muchísimas. Si las hiciéramos en cada una de las lenguas, imagínense ustedes que no tuviéramos una gran cantidad de saberes que sin duda nutrirían pues a esta sociedad que requiere ese humanismo que caracteriza y que es la base de la convivencia y de las culturas de los pueblos indígenas. Esa espiritualidad que está ahí necesita pues ser compartida para que podamos nutrir, nutrirnos de todas esas sabidurías. Y la otra parte que también es de gran mérito es la parte literaria que a mí me tocó trabajar con base en las palabras. Y ya tenemos esta parte conceptual, esta parte filosófica, pero también la parte literaria de lo que significa. Es todo un trabajo y todo un reto pero también una forma muy agradable muy lúdica muy creativa de acercarnos a ese mundo que creo que ese es un mérito extraordinario de la pluma que logró Irma. Porque creo que yo sí creo que el arte la poesía la narrativa la música son los géneros son las expresiones que nos ayudarían a entendernos y acercarnos a esta diversidad y a esta riqueza cultural. La plástica es la otra parte del proyecto. Los pueblos indígenas generalmente desde sus inicios siempre también combinaban la plástica con la escritura, la escritura ideográfica. Creo que también eso, pero también aquí creo que también se rompe otro mito y que creo que es bien importante porque para la mayoría de la sociedad creen que las lenguas indígenas no se escriben. Y cuando vemos un libro lo escrito en lenguas indígenas y en español pues también ahí rompe con ese mito. Pero además recupera esa tradición de integrar de que esto de binomio letras imágenes puedan conformar un proyecto eso también le da un vigor le da una frescura retoma parte de la tradición indígena. Entonces creo que también esa es otra lectura que hay que hacer de este material. En fin, tiene muchas lecturas. Tiene muchas lecturas. Correcto. Como palabras. Sí. Y bueno, pues la invitación ahí está para que puedan ustedes acercarse a Intraducibles. Claro. les voy a platicar Juan es una voz nueva que se une al colecto de Intraducibles. Esto es en este afán de Intraducibles por llegar hacia los jóvenes y encontrar y tratar de explicarles la importancia de esta multiculturalidad y esta multimanera de ver el mundo y de expresarnos de maneras distintas. Juan es un gestor cultural pero también hace freestyle. Freestyle como todos los chicos que están aquí saben lo que son estas batallas de lenguaje y lo invitamos justamente para eso, para que él nos hable de otro tipo de pluralidad y otro tipo de comunicarnos. ¿Cómo es el lenguaje en la calle? ¿Cómo es el lenguaje? Porque él es de Michoacán y la gente de Michoacán en la calle en su manera de hacer sus batallas de lenguaje también él hace esta comunión con estas diferentes formas de expresarnos. En la calle hay muchas formas de expresarnos también y de llevar la cultura hacia la música y entonces es esta misma idea de diferentes formas de acercarnos y de comunicarnos. Entonces, bueno, les damos la palabra Juan que nos hablará un poco de esta importancia de la diversidad cultural también en las calles más allá de las lenguas originales. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, por considerarme. Bueno, yo no me dedico al freestyle, yo me dedico a la investigación sobre el freestyle y sobre el hip hop en general. Yo estudié en la... Bueno, ya me especialicé en la maestría en gestión y desarrollo cultural que ofrece la Universidad de Guadalajara a quienes, por cierto, también les agradezco el esfuerzo por hacerme venir aquí por apoyarme. Y específicamente, pues bueno, yo me dedico a la gestión cultural del hip hop y he organizado como algunas cosas, la primera cumbre latinoamericana de hip hop que lo organizamos en 2018 con la UNAMI, con el Laboratorio Nacional de Materiales Horales, con el que trabajé cinco años. Y... Bueno, ahora estoy muy... La verdad es que estoy muy contento de estar aquí, sobre todo para un poco de divulgación también sobre el hip hop, porque creo que lo que llega cuando no queremos ahondar en el conocimiento de esta manifestación cultural. Normalmente son ejemplos bastante pocos años. Normalmente son ejemplos bastante... Y bueno, el hip hop realmente surgió de alguna manera más orgánica que datar una fecha, ¿no? Se tiene el acuerdo de que el 11 de agosto de 1973 fue la fecha de origen del hip hop en el Bronx, en el South Bronx, allá en Nueva York. Pero bueno, como toda manifestación cultural fue algo que orgánicamente fue creciendo hasta que llegó a esa pista, ¿no? Y se llegó a adaptar en ese momento. El hip hop se compone, se ha compuesto por cuatro elementos básicos, el graffiti, el DJ, el rap, el graffiti, el DJ y el rap y... el b-boy, ¿no? El break-in. Y bueno, una de estas es el rap específicamente es la palabra hablada, la palabra que llega a ser primero improvisada, después escrita y después vuelta a la voz, a la vida. Llega a ser improvisada, después escrita, después vuelta a la voz, a la vida. Estos cuatro elementos, lo que le llamamos dentro de la cultura, los cuatro elementos del hip hop son los que conforman el ecosistema de esta manifestación cultural que creció. Los cuatro elementos del hip hop son los que conforman el ecosistema de esta manifestación. Es necesario mencionar el dato en una comodidad de gente negra y gente latina en Estados Unidos, en comunidades marginalizadas en Estados Unidos. Y dentro de eso, dentro de estos cuatro elementos pues está el freestyle rap, que es el freestyle improvisado específicamente. Hablando ya sobre pluralidad, pues bueno, hay que saber que el hip hop es el género musical más escuchado en el mundo. Es la cultura que más integrantes tiene alrededor de todo el mundo. Afortunadamente es algo que ha permitido ser adoptado y ser adaptado a muchas de las circunstancias y muchos de los conceptos que hay, perdón, muchos de los contextos que hay ahí fuera. Y que cada grupo, cada comunidad pueda hacer lo suyo y puede expresarse a través de él, ya sea bailando, ya sea haciendo música, ya sea rapeando, ya sea pintando paredes. Ya sea bailando, ya sea haciendo música, ya sea rapeando, ya sea pintando paredes. Por otro lado, pues bueno, me parece importante mencionar en el caso de las lenguas y las comunidades originarias que en México tenemos grandes casos de gente que rapea en sus lenguas y que ha podido llegar incluso a producciones de talla mundial como en Marvel, que ahorita está muy de moda. El compañero Padboy de ADN Maya hizo dos canciones, lo invitaron a hacer dos canciones para esta producción de Wakanda por él. Está también Haneidy Molina que rapeé en Siri y está una hizo que rapeé en Mixteco. Son, por poner algunos ejemplos, también hay bastante trabajo que han hecho las hijas del rap allá en Yucatán por llevar talleres de rap a niñas específicamente de comunidades indígenas también. Y bueno, el caso de Mare también que es algo que tiene que ser mencionado, Mare, advertencia lírica. Entonces, bueno, esa es como mi línea de investigación. Yo la verdad es que hasta hace unos minutos me sentí un poco ajeno, pero creo que ya podemos entablar un diálogo con este contexto. Porque, sí, claro, porque el hip hop es eso, si algo tienes que es diverso y nos permite expresarnos a todos y a todas y a todes. Y es algo que también nos permite resistir, que nos permite también empoderarnos y participar y generar una ciudadanía, algo que tenemos que incentivar desde la gestión cultural, específicamente desde el lado comunitario, es la participación. Y creo que el hip hop tiene una presencia lo suficientemente grande en el mundo y tiene una fuerza tan potente que si nos acercamos a él con respeto puede ser un gran aliado para generar todos estos cambios y para llegar a lugares a los que las instituciones no llegan. Pensemos que el rap, por ejemplo, o el hip hop en general llega a lugares a los que ni la policía. Y tenemos que empezar a ver de ese lado porque también puede ser un gran aliado para realizar cambios. ¿No? Y bueno, eso. Gracias, Juan. Pues sí, como bien lo comenta Juan, esta pluralidad y esta comunión y esta comunicación tenemos que incentivarla y el graffiti, la música, las lenguas, las ilustraciones, todas son parte de este gran esfuerzo que estamos haciendo para que las lenguas tengan y la pluralidad y la multiculturalidad tengan un espacio en nuestra sociedad. Pero bueno, ustedes se van a preguntar por qué el Museo Universo, al cual agradecemos muchísimo el empeño y la ayuda para este esfuerzo que también ya es una voz más que se une con nosotros, ¿por qué es importante que hagamos esto? Esa es la palabra o la pregunta que le vamos a hacer a todos nuestros participantes, más allá de intraducibles, más allá del hip hop o de lo que nos dediquemos todos, ¿por qué investigar y por qué comunicar y por qué difundir esto es importante en la sociedad? Entonces, es una pregunta muy concreta y creo que el punto de cada uno de ellos se irá pasando el micrófono es lo que vale, a ver qué opinan cada uno de ellos y a ver qué opinan después ustedes. Bueno, antes, un paréntesis, algo que se demuestra con el libro sobre la representación escrita de las lenguas. Hay una anécdota en el libro. Había una palabra en D que nos, una vez que la escribimos, algo que parecía una T, pero no era una T, era una cruz. Para hacer esa grafía tuvimos que dibujarla y luego ponerla al tamaño y luego que tuviera el mismo grosor y espacio interletrado que el resto. Fueron como semana y media solo para hacer esa letra y ponerla en el renglón las cuatro veces que aparecía. Fue un reto tremendo. Además, cuidar, tú como no hablan de lengua no comunica, cuidar el discurso y cuidar, al menos hacer el cuidado editorial, pero esa grafía fue una maravilla. Además, la representación fonética era una especie de chasquido común. Muy interesante, pero es la letra. ¿Por qué es importante? Porque si queremos que el mundo sea más grande no debemos parar. El mundo no se nos puede hacer más pequeño. Ya es más pequeño de por sí. Cuando pensamos que solo hay dos géneros, cuando pensamos que la Tierra es plana, en ese momento el mundo se nos hace chiquito y lo que queremos es que el mundo sea cada vez más grande. Y la única manera en la que el mundo se haga más grande es tener más palabras para nombrarlo. No importa en qué lengua estén esas palabras. Por ejemplo, todo estaba pleno. Entre más palabras tengamos para nombrar lo que pasa, más grande va a ser nuestro mundo. y dedicarnos como hablantes de una lengua hegemónica como el español a entender y hacer sinergias para que el mundo sea más grande con otras palabras, con otras lenguas. Creo que es la manera en la que vamos a hacer que eso sobreviva. Por ejemplo, una cosa interesantísima sobre el hip hop, hay ya varios estudios de neurociencia, especialmente con las narrativas que se construyen alrededor del hip hop. Salva vidas de adolescentes. El hip hop le ha salvado la vida a miles de adolescentes en América Latina y en Estados Unidos. Y ahora se lo lee lenguas indígenas me parece una cosa increíble que debe contarse. El hip hop es para contarse. Queremos que este mundo sea más grande y queremos que este mundo siga y sigamos en él con armonía. No veo otra manera de hacerlo. ¿Por qué es importante nombrar y visibilizar estas formas tan diversas de lenguajes sea en una representación poética, en el hip hop, en el graffiti, en un libro? Me parece que no solo se trata de reconocer que el mundo es mucho más amplio de lo que alcanzamos a mirar, sino que también para mí es importante en el sentido de que en la medida en que reconocemos, nombramos y visibilizamos toda esta diversidad del mundo, también avanzamos en desplazar este cáncer terrible social que tenemos que es la discriminación. La discriminación y el racismo siguen estando presente en nuestra sociedad y en la medida en que nosotros nombramos y visibilizamos más la diversidad cultural, lingüística, artística, creativa que hay en el mundo, creo que también avanzamos un poquito más en empujar y por eso me parece necesario. Gracias. Sí, pues creo que la diversidad cultural reconocida es muy importante, es fundamental y creo que en ese sentido es un logro importante que México se defina, se redefina como una nación turicultural, pero esto plantea grandes retos, enormes, en todos los aspectos, porque no solamente es el es el la consigna o la definición constitucional que diga somos un país turicultural y ya, o sea, hay que actuar, hay que definir acciones, hay que, el Estado se tiene que transformar en un Estado multilingüe, en un Estado multicultural, para que estas expresiones no queden solamente como esas expresiones subalternas o contracultura o la, o segregadas que también eso es algo que en México se acostumbra mucho, a pesar de que estamos hablando de que en un proceso de transformación a las culturas indígenas se les trata como culturas segregadas, hoy en día. pero es muy importante para ir contrarrestando ese fenómeno y estas acciones darle también este carácter académico a las expresiones que se hacen porque también dentro de nuestra cultura hegemónica que tenemos cuando se ve, se muestra lo indígena muchas veces es como curiosidad como algo extravagante como algo curioso y hay y la antropología ha creado toda una serie de definiciones también que dicen ah, eso no es arte eso es artesanía ah, esa, bueno, durante mucho tiempo decía esas no son lenguas son idiomas son dialectos en referencia a las lenguas indígenas entonces hay una serie de categorías que la propia ciencia fue apiando y fue instalando y hay que transformar todo eso se supone que hoy en día no debería de haber mucha distancia ni una frontera entre lo que se ha denominado arte y artesanía ahí tiene que haber todo un trabajo también desde los pueblos indígenas serio un trabajo intracultural hecho por los propios artistas los indígenas los investigadores por toda la intelectualidad indígena desde su cultura para que emerja una serie de conceptos una serie de teorías una serie de pensamientos que están en las comunidades y que y que esas tienen que tener adquirir ese carácter académico para que también dejen de vérselo como expresiones empíricas como expresiones de pueblos que no tienen que no tienen desarrollo científico tecnológico cultural educativo o sea realmente el panorama es muy complejo pero creo que es súper necesario estos espacios que instancias encargadas de la investigación también desde niños desde los niños habría que empezar a inculcar ir poniendo en sus manos materiales que no solamente expresen la literatura la narrativa los cuentos las leyendas los mitos los pueblos indígenas que es lo que más se ha hecho entonces se queda uno con la idea de que los pueblos indígenas con sus mitos con sus ritos con sus o sea es decir en el imaginario nacional eso es lo que nos venden pero no vemos a los pueblos indígenas como inventores no vemos como los pueblos indígenas como aquellos que saben predecir si va a haber lluvia si va a haber un temblor si va a haber tormentas ellos que saben leer la naturaleza porque pues hay toda una sabiduría entonces eso entonces se está quedando y está siendo catalogado ah bueno son cosas de los pueblos indígenas son cosas de indígenas son cosas son sus mitos entonces tenemos que superar eso y creo que este espacio la exposición misma creo que tiene que ir inspirando a a otras instituciones a ir tocando también otros temas que son colaterales pero que bueno que sea a través de algo tan extraordinario como esto por lo tanto creo que si me gusta mucho la idea de que esto lo veamos justamente como un proyecto ahorita que mencionabas que el hip hop ha logrado salvar la vida de mucha gente alrededor del mundo a propósito de ello hay un libro magnífico que creo que no ha sido tan tan acudido lo lo necesario que es se titula The Healing Power of Hip Hop el poder sanador del hip hop que escribió un doctor en trabajo social que ahorita trabaja en la Universidad de Texas la Universidad del Estado de Texas este investigador se llama Rafael Trevis Jr. por si quieren revisarlo por ahí pero este libro específicamente justamente habla de cómo el hip hop en los lugares a los que ha llegado ha logrado transformar estas comunidades específicamente él habla de las comunidades afroamericanas las comunidades negras en Estados Unidos porque también hubo un asunto de guerra de pandillas allí la gente se estaba matando una a otra el sistema esto es algo que no se quiere decir mucho pero el sistema facilitaba el acceso de drogas y de armas también a las comunidades negras y latinas y propiciaba que se exterminaran entre ellos y el hip hop llegó a estas comunidades a poder llevar un mensaje de pacificación no necesariamente de paz pero sí de pacificación y esto llevó incluso a que en el año de 2001 se firmó ante la ONU la declaración de paz del hip hop con más de 300 pioneros del hip hop y es algo que tampoco ha sido tan acudido ahora esta declaración de paz justamente habla de cómo el hip hop puede ser un aliado para muchas transformaciones a lo largo y ancho del mundo y reitero que la presencia que tiene el hip hop hoy en día la podemos respetar lo necesario y podemos adoptarla para poder hacer muchos cambios alrededor del mundo específicamente en México con tantas cosas que desafortunadamente estamos viviendo hablábamos del racismo pero también el machismo la misoginia la homofobia la transfobia el hip hop puede estar en estos espacios para poder lograr cambios y lo ha hecho es decir testimonios como el de Rafael Travis Jr. con este libro da cuenta de ello si lo ha logrado y también algo que me parece muy importante mencionar respecto a al rap ya específicamente y al freestyle es que afortunadamente le están dando a la cultura escrita en la que vivimos la cultura digamos alfabetizada en términos de lo escrito le está volviendo a dar alas a las palabras ha podido darle de nuevo vida hay una frase que se utiliza mucho que es la de ¿cómo era esta frase? las palabras vuelan pero el escrito permanece ¿no? pues bueno hay alguna crítica por ahí que al parecer esta frase lo que quería decir era todo lo contrario a lo que nosotros nos imaginamos ahora lo escrito queda muerto muchas veces y lo bonito de la palabra hablada es que está viva que se practica incluso pues pensemos en que ya transportándonos a un sistema judío cristiano en que la palabra fue creada antes que la luz y entonces tenemos que empezar a darle la importancia que merece y tenemos que empezar también a adquirir y prepararnos y tomar las herramientas necesarias para poder hacer los cambios que nada más vamos a poder hacer nosotros ¿no? porque lo dicho estamos también envueltos envueltas en un sistema que al parecer nos está marginalizando a todos específicamente al hip hop específicamente a las lenguas y comunidades originarias y tenemos que hacer nuestro propio trabajo para poder estar vigentes ¿no? y esfuerzos como este de introducibles yo creo que es parte de eso también y bueno nada más mencionar esto que el hip hop tiene una presencia muy grande y que hay investigaciones hechas ¿no? en México de hecho bueno yo tuve la fortuna de editar uno de los primeros números creo a nivel mundial que hablan solo sobre el hip hop en la academia en la revista análisis revista colombiana de humanidades y tuvimos la oportunidad de ser uno de los primeros números creo que el primero en español específicamente y uno de los pocos cuantos que hay en todo el mundo también entonces hay muchas cosas en cuanto a la investigación que están ahí están esperando ser leídas y que además están esperando ser divulgadas ¿no? porque también es una cuestión muy importante la divulgación que no la difusión la divulgación la habilidad de poder masticar los textos y poder transmitirlos de la manera más sencilla y fácil para que todos y todas que tenemos el derecho de acceder a este conocimiento lo podamos hacer de hecho y bueno muchas gracias bueno pues les queremos agradecer a todos su tiempo los invitamos a conocer el proyecto de intraducibles que está en la explanada de afuera del museo y que de esta forma ustedes puedan enriquecer su lenguaje escoger su palabra favorita la verdad es que van a encontrar unas palabras llenas de riqueza cultural y muchas que pueden utilizar todos los días sin duda y que las pueden adoptar como parte de su lenguaje y seguramente lo van a disfrutar muchísimo y van a entender por qué nuestra pasión por tratar de difundir estos lenguajes tan maravillosos y estas formas tan maravillosas de ver el mundo lo intraducible está en todos lados